Hola amigos y amigas, espero que todo vaya bien en sus distintas actividades diarias. Solamente deseaba crear este video para poder transmitirles mi cordial y sincero saludo hasta allá donde sea que ustedes se encuentren. Al mismo tiempo quiero expresarles mis disculpas por no haberme comunicado en las últimas semanas con todos ustedes, pero tengo una buena excusa para todo esto y lo mejor es que es un gran beneficio para ti. Bueno, la primera excusa es esta foto que estás viendo en pantalla y esta pues es una foto mía mientras estoy dando el respectivo mantenimiento a mi computadora, mi herramienta de trabajo y con la cual pues prácticamente hago todo y todas mis inversiones y todo lo que lo que hago en mi vida, no? Pues ya tocaba darle el mantenimiento anual para asegurarnos de que todo marche bien y que esté al 100% para todas las nuevas cosas que están por venir. Puede ver que yo mismo la armo y la desarmo y aunque a veces pues me sobran un par de tornillos pues al final lo hago bien porque después de todo estudié algo desde la universidad y pues para algo me tiene que servir. Y la segunda excusa es porque he estado desarrollando nuevo material y nuevos videos para ti, para poder seguirte ayudando a que aprendas y a que sigas adelante en este camino de las inversiones en la bolsa de valores. Me he tomado todo esto más que en serio y tengo varias sorpresas que estoy seguro que te encantarán en las próximas semanas. Vas a poder empezar a disfrutar de este nuevo material y contenido, siempre acerca de la bolsa, pero esta vez acerca de las burbujas económicas y cómo aprovecharlos de ellas. Y bueno, me tomé el tiempo para crear este nuevo material de la manera más simple de entender y asegurar como siempre tu aprendizaje. Pero no se queda ahí, también pronto te compartiré contigo más videos sobre la bolsa y sobre la mentalidad y motivación financiera que debemos de tener para poder no solo invertir en bolsa, sino en cualquier cosa que desees emprender en tu vida, porque muchos no nos damos cuenta de que sin motivación o mentalidad a veces es demasiado difícil seguir y avanzar hacia el éxito. También para los que ya son suscriptores del submarino bursátil nuestro software, déjenme decirles que hemos estado trabajando en estos días para perfeccionar todo el algoritmo del submarino y hacer que todo sea más eficiente. Y en los próximos días estaremos usando una nueva forma para introducir los datos con los que reduciremos el tiempo y dichos datos estarán mucho antes disponible para que todos ustedes lo puedan usar. Esta actualización al software forma parte de nuestra primera fase para ir subiendo el nivel más aún de lo que ya tenemos. Muchos más más cambios y mejoras están por venir en la próxima semana, mediados de la semana, pues vamos a introducirla, esperamos introducirla para tenerla disponible para ti y vas a notar una muy buena reducción de tiempo en este en a la hora de ingresar los datos a dicho software. En fin, solo quiero que sepas que seguimos trabajando tanto para los suscriptores del submarino como para los que no y estoy seguro que podemos ayudarte a seguir en tu camino de inversionista con todo lo que ya tenemos y lo que está por venir también. Recuerda que son ya cinco cursos completos los que tienen disponibles totalmente gratis en nuestro sitio web submarinobursátil.com desde el curso básico de bolsa, el curso de opciones sobre acciones, cómo usar el corredor de bolsa, que es muy importante también abrir la cuenta en ellos y todo, cómo invertir siguiendo la tendencia de las industrias del mercado y pues el curso de cal sintético y ventas en corto que son estrategias combinadas entre acciones y opciones. Con esto tienes más que suficiente para empezar y practicar tus inversiones en bolsa y subir muchísimo tu nivel de aprendizaje que a diferencia de cualquier otro lugar en todo el internet te garantizo que estos cursos están valorados en varios cientos de dólares cada uno y nosotros te los damos sin ningún costo. Solo depende de ti, pues aprovecharlos y tomar esta oportunidad. Además seguiremos con más videos educativos en nuestro blog del submarino, pues de nuestro sitio web y más de algún análisis para que vamos a publicar ahí para que puedas aprovecharlos al máximo y acortar el camino a convertirte en un inversionista o en mejorar tu porcentaje de aciertos en tus inversiones. En caso de que pues tú ya seas un inversionista, pues esté invirtiendo también te podemos ayudar a que mejore porque siempre se puede mejorar. Como dije un día, nadie estará solo. Seguiremos por aquí y en la medida de mis posibilidades pueden contar con mi apoyo que yo no me cansaré de seguir invirtiendo y ayudando a personas a ganar dinero en la bolsa de valores. Espero pues seguir aquí y espero también que te agrade este mensaje porque yo solamente quería compartirlo contigo y nos vemos hasta la próxima. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!